Gracias Trifolio, no sé si hablarte, feliz inicio de semana, no sé si hablarte del incidente en el que se vio envuelto Doña Altagracia Salazar, una de nuestras más prestigiosas periodistas que en ocasión de su ida hacia el sur del país, hacia Nizao, que es donde están los familiares de Doña Altagracia Salazar, pues se vio envuelta en un incidente de tránsito que un sinnúmero de enemigos o de gente que le adversan han aprovechado para lanzar contra Doña Altagracia un sinnúmero de calificativos y epítetos y circunstancias que en mi opinión no tienen ningún tipo de relación con Doña Altagracia Salazar. Es mucho tiempo que tuve la oportunidad de compartir con Doña Altagracia en el día a día en el ejercicio de esta actividad comunicacional que ambos realizamos desde hace muchos años, probablemente yo mucho más viejo que Doña Altagracia en edad y en el ejercicio de la comunicación. Pero nunca pude ni he podido apreciar no solamente una mala palabra, como decimos en el argot popular, sino una tonalidad inadecuada, ofensiva, hiriente, agresiva contra uno de sus compañeros de trabajo o contra cualquier ciudadano que sea objeto de un aspecto crítico de esta en una circunstancia determinada, en un momento determinado. Nunca he podido apreciar Altagracia salirse del fuero habitual y normal que todos podemos apreciar de ella en los medios de comunicación, porque ese es el gran atractivo de Doña Altagracia Salazar. Ser como es y manejar sus opiniones tal cual las maneja en el aire y fuera del aire. Esa es la verdad. Nunca he podido escuchar a Doña Altagracia Salazar hacer mención de una mala palabra, como decimos nosotros, ni mucho menos de un improperio, de un término hiriente contra algún compañero, como ya he dicho, o contra cualquier ciudadano al que ella se requiere de manera crítica en un momento X. De manera que todos esos epítetos y todos esos calificativos que muchos enemigos de Doña Altagracia han aprovechado para exteriorizar a través de las redes y a través incluso de algunos medios de comunicación habituales, pues no se corresponden con la Doña Altagracia que yo conozco y con la que conoce prácticamente todo el país. De manera que quiero dejar constancia del conocimiento que yo tengo de esa prestigiosa periodista, destacadísima comunicadora que ha sido objeto y víctima, además de la gente de tránsito que la paró inadecuadamente y que contra ella la quiso y que contra ella decidió llevarla hasta un destacamento policial de manera inadecuada y arbitraria, porque si había algún tipo de violación a la ley de tránsito lo que había que colocar era una multa, una sanción y entonces pues posteriormente dividir el asunto ante las instancias de tránsito correspondientes. Pero ella quería ejercer ese poder que generalmente tienen y sienten los actores, los agentes de tránsito y muchos miembros de la Policía Nacional. Esa es la realidad. De todas maneras, Altagracia puede sentirse satisfecha y complacida porque al final de cuentas las voces que han salido en defensa de Doña Altagracia han sido más que las que han querido aprovechar esa circunstancia para minorizarla o para minimizarla o para degradarla o para asociarla con eventos a los cuales ella nunca ha estado asociada o con circunstancias que no se corresponden con la Altagracia Salazar que todos conocemos. Hablaremos más, por supuesto, de todos estos aspectos y otros y lo haremos desde las calles en el trayecto para con Punto y Coma Francis Moyer.